Música y fantasía, música y color, tiene la alegría, canta amor y al sol. Música y fantasía, música y color, tiene la alegría, canta amor y al sol. En las dos estrellas, el rito levanta, igual que el semilla de paz y el amor. Para que florezca, cruzada esperanza, tiene la alegría, canta amor y al sol. Soy un bravo general, sin no verme del lugar, me bateo en tu ciudad y cadera. Soy un bravo general, sin no verme del lugar, me bateo en tu ciudad y cadera. Música y fantasía, música y color, tiene la alegría, canta amor y al sol. Música y fantasía, música y color, tiene la alegría, canta amor y al sol. Música y fantasía, música y color, tiene la alegría, canta amor y al sol. Música y fantasía, música y color, tiene la alegría, canta amor y al sol.